En lo alto de una bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era delita, la mujer que el sargento idolatraba porque amaba de ser valiente era bonita y hasta el mismo coronel la respetaba y se oía que decía aquel que tanto la quería que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento y la voz de una mujer que sollozaba, su plegaria se escuchó en el campamento Al oírla el sargento temeroso, de perder para siempre a su adorada ocultando su emoción bajo el mozón, a su amada le cantó de esta manera y se oía que decía aquel que tanto la quería que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer le compraría un vestido de cena, para llevarla a bailar al cuartel y después que terminó la cruel batalla, y la tropa regresó a su campamento por las bajas que causara la metralla muy diezmado regresaba el regimiento, recordando a aquel sargento sus quereres los soldados que volvían de la guerra, ofreciéndole su amor a las mujeres entonaban este himno de la guerra y si acaso yo muero en campaña, ni mi cadáver lo van a sepultar Adelita por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar